Gran novillada en la Feria de Utrera 2011. El sábado 10 de septiembre tendrá lugar una magnífica novillada sin picadores con la participación de los utreranos Miguel Falcón, Israel Díanez, Fernando González y Daniel Araujo, junto a Eloy Hilario de Sanlúcar y Alejandro Jiménez de los Palacios. Recuerde, el sábado día 10 a las 6 y media de la tarde, Gran Novillada de la Ganadería Utrerana de Guardiola. Venta de entradas hasta el 7 de septiembre en el Kiosco Gregorio, Taquilla de la Plaza del Altozano y a partir del 8 de septiembre en la Taquilla de la Plaza de Toros. Aficionado, apoya con tu presencia a las jóvenes promesas que están triunfando allí donde van. Una tarde de feria para disfrutarla en esta Feria de Consolación de Utrera.